Hola pequeños Spais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spa Herculé El superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, han quedado 4 jugadores retratados en el día de hoy El Barça venía haciendo una primera parte lamentable Y Xavi ha tenido que optar por hacer 4 cambios de golpe Señores, esto es el 40% de los jugadores de campo Hay 10 jugadores en el campo y un portero, que suban 11 Y Xavi ha tenido que cambiar a 4 tíos de golpe No una posición, no, 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 desbaratar completamente el equipo todo lo que pudiera Para cambiar completamente posiciones que no estaban rindiendo Se han ido Oriol Rumeu, que para mí, de los 4 que se han ido, no ha sido el peor De hecho ha sido el mejor de los 4 que se han ido Lo ha cambiado porque era redundante con Gundogan Para un equipo que estaba encerrado no hacía falta tenerlo Ni desde el principio, porque el Barça se podía haber apañado con Gundogan Jugando de pivote, porque el Shakhtar había momentos que te regalaban la pelota directamente Se han cargado a Marcos Alonso, que ha hecho otra vez un partido muy flojo, muy discreto Se le ha ido un jugador que casi marca el gol, se le ha ido de una forma estrepitosa en el área Y luego se han sacado obviamente a Ferran y a Rafinha Que estaban siendo totalmente intrascendentes, particularmente Rafinha Ha habido un momento que Ferran en la segunda parte ha entrado más en juego Ha tenido un chut por arriba del larguero, también Rafinha, no sabemos ni chutar Bueno, ha tenido dos chuts Ferran, ninguno ha ido bien Cuando tenía a Gaby entrando solo, de hecho en una de las jugadas Si se la llega a pasar a Gaby, podríamos haber marcado gol Pero estos 4 quedan retratados como 4 jugadores, honestamente Que no están para el Barça El problema de Oriol y Marcos Alonso no es grave Marcos Alonso vino con la carta de libertad y termina contrato en junio Con lo cual, si el Barça no le interesa a este jugador, pues se ahorra la ficha y punto Oriol Rumeu costó 3,5 millones de euros Por lo tanto, si no te gusta su rendimiento a final de temporada también lo puedes casi regalar No pasa nada Hubiese sido como una cesión de 3,5 millones de euros No habría problema Y aquí el problema con un gordo es que tenemos dos tíos arriba Que se llaman Ferran Torres y Rafinha Que no tienen calidad para estar en el Barça No tienen calidad para sacar el Barça adelante de situaciones comprometidas Estamos en Champions y estos dos jugadores no han hecho un solo regate bien No han hecho un solo chut bien No han provocado una sola ocasión No han combinado con Lewandowski Que por cierto también está mal Pasa que viene de una lesión También Rafinha Pero claro, es que Rafinha que venga de una lesión no me indica nada Porque yo lo que he visto de Rafinha Se lo hemos visto en tantos partidos a este jugador Que a mí ya no me sorprende el rendimiento de Rafinha O sea, porque yo lo vengo alertando Que hemos gastado 80 millones de euros En un tío que no tiene capacidad de regatearse a nadie Que esto me lo advirtieron Y yo lo peleé en su momento Contra el chaval este, el ingeniero de los datos Pero realmente no me podía imaginar nunca Que Rafinha tendría un nivel tan bajo O sea, es que es inconcebible Es inconcebible que hayamos fichado a un tío Que no tiene capacidad de hacer prácticamente nada Para ayudar al equipo a superar a un Shakhtar Porque no es que dijeras No nos va a superar a un Manchester City No, no, a un Shakhtar O sea, menudo golazo por la escuadra Nos coló el señor Deco Que ahora lo tenemos de director deportivo Bravo Deco, eh, por recomendar a este jugador Fantástico Mirar, si este jugador hubiese costado 25 millones Porque el Leeds hubiese bajado a la segunda división Mira, aún te lo compro Mira, te ha salido barato 25 millones Vale Este tío no vale 80 ahora mismo Pero ni de coña O sea, este no te lo compra en la Premier Por 80 millones Pero ni aunque te pongas de rodillas a suplicar No hay, yo creo que este tío Su, su, su Su, su valor de mercado Está por los suelos ahora mismo, eh Está pero por los suelos Y más con la ficha que debe tener en el Barça O sea, en el Barça hay que estar cobrando tal pastizal Que te vas a afogar a Rafinha Hasta que acabe su contrato Porque este tío No se va a poder ir Excepto que venga Arabia Saudí a comprarlo Lo cual sería un puto milagro De Ferran, tres cuartos de lo mismo, señores Este año Ferran ya no ha empezado lesionado Como el año pasado Y siguen las mismas Es un jugador Que sí, que es voluntarioso Que trabaja Que tal Pero hombre, el Barça necesita otra cosa El Barça necesita otra calidad Necesita jugadores que sean resolutivos Necesitamos jugadores Que en un momento dado Se carguen el equipo a la espalda Y puedan hacer una jugada Diferente Algo Algo que Que la defensa no espere Un tipo de regate Un tipo de pase Algo Pero es que claro Es que así no Así no se puede ir por la vida Así que bueno, señores Estos son los cuatro jugadores Que han quedado completamente retratados Desde mi punto de vista Como consecuencia de los cambios Que ha hecho Xavi De hecho creo que tengo declaraciones De Oriol Rumeu Que os las voy a leer Para que veáis un poco Que ha dicho Oriol Rumeu Sobre el partido de hoy Dice Derrota dura Queríamos certificar la clasificación No ha podido ser Tenemos que mejorar Y dar menos opciones al rival Tenemos que buscar soluciones Porque nos está costando Tenemos que buscar soluciones Porque nos está costando Pero haber un momento Haber un momento Que Oriol Rumeu diga esto Yo lo que no entiendo Es que Este partido Yo esta temporada Lo he visto Contra el Villarreal Lo he visto Contra el Celta Lo he visto Contra el Oporto Lo he visto Contra ¿Quién más? Contra el Mallorca Lo he visto Contra quién? ¿El Almería o el Granada? No, no me acuerdo El Almería Lo he visto contra el Almería Lo he visto contra el Getafe Lo he visto Contra el Shakhtaroy Lo he visto contra el Mallorca Claro Lo he visto tantas veces Que digo Pero ¿Cómo que os ha costado? Pero si no habéis ganado Ni un puto partido Bien excepto el de Lamberes Y el del Betis Los demás son por un gol A veces remontando En los últimos 10 minutos En los últimos 2 minutos En el último minuto Siempre os ha costado Desde el minuto 1 Desde el partido 1 Del Getafe Nos ha costado La pregunta es ¿Ahora hay que buscar soluciones? ¿De verdad? ¿Ahora vemos el problema? Yo estoy flipando en colores Yo estoy flipando en colores Tíos No lo entiendo Bueno Partido duro Ellos se cierran bien atrás Y nos cuesta Han podido marcar en la primera parte Y les ha dado alas Es duro pero toca levantarnos Siempre lo mismo tío Siempre lo mismo Es duro Queríamos tal Pero no hemos podido Pero no sé Siempre es lo mismo tío Siempre es lo mismo Con cuatro cambios Querría un cambio de dinámica Claro Con cuatro cambios Lo que quería era A ver si Si alguno rendíais A ver si alguno Hacíais algo Por este equipo A ver si alguno Magnificabais O entendíais En que equipo estáis Dice Toda derrota Es un aviso Tenemos que ser autocríticos Y ver lo que hemos hecho mal Para corregirlo rápido Ya no me sirve Oriol Ya no me sirve Ni autocrítica Ni pollas No me sirve nada ya No me sirve ningún comentario Nada Ahora hay que ser autocríticos Pero desde cuando Desde cuando Venís diciendo Que hay que ser autocríticos Hombre Desde cuando Que no dais una tío No dais una como equipo Ni tú Ni nadie Ni Xavi Ni el staff técnico Ahora resulta Hay que ser autocrítico Otra vez O sea Tuvimos que ser autocríticos El día de la Real Sociedad ¿De qué sirvió ser autocrítico Después de la Real Sociedad? No ha servido de nada Mismo partido de mierda La diferencia es Que el de la Real Lo tendríamos que haber perdido Hoy también Y esto sería ahora mismo Un drama Porque vendríamos De tres partidos seguidos Perdidos Señores Que el otro día Salvamos el partido De puto milagro Podríamos haber encadenado Hoy la tercera derrota Consecutiva De la temporada Señores Ahora hay que ser autocrítico Ahora hay que buscar soluciones Que os está costando Venga hombre Venga hombre O sea Pero yo que soy Nostradamus Yo que soy El máximo gurú del fútbol Pero si lo vengo alertando Pero si yo todo esto Lo vengo alertando Desde prácticamente El minuto uno De esta temporada Vengo diciendo Que este equipo No juega a nada Que no tenéis soluciones Que no tenéis coreografías Que no tenéis automatismos Que no sabéis leer el partido Que no tenéis lectura Ni inteligencia de partido Que no sabéis Que no tenéis que hacer con el balón Que no tenéis ni idea De cómo atacar Una defensa cerrada Que no tenéis ni idea De cómo jugar un equipo Que os presiona Pero si todo esto Lo vengo diciendo En todos los putos vídeos Madre mía La madre La madre del amor Hermoso Y su puta madre Pero cómo es posible esto Ahora resulta Que hay que ser autocríticos Pero Desde cuándo No sois autocríticos Y si sois autocríticos Desde hace tiempo ¿Qué coño estáis haciendo? Para solucionarlo Estáis jugando siempre a lo mismo Señores Si haces lo mismo No esperes un cambio De output O sea Es así de simple No esperes un cambio De mecánica De dinámica Si haces lo mismo El resultado es el mismo Es un juego de mierda Hay que cambiar cosas Pero de verdad Xavi tiene que cambiar cosas De verdad Darle una identidad A este equipo Pero ya Aquí no hay identidad El puto cuadrado Y el tercer hombre Esto es una mierda Hombre Esto es una mierda Ni cuadrado Ni tercer hombre No funciona nada Es una auténtica vergüenza Lo que estoy viendo Una auténtica Esto es el Barça 859 millones de presupuesto ¿Sabéis qué presupuesto Tiene el Shakhtar? Pues mirad No lo sé Pero dudo mucho Que supere los 200 millones de euros Lo dudo Señores Ya estoy hasta la polla El otro día Nos pega un baño Un equipo que tiene 129 millones de euros De presupuesto El Girona Tiene 55 Y va líder Y hay que verlo jugar Hay que verlo jugar El Girona A este Shakhtar Le mete 5 Pero le mete 5 Pero sin despeinarse Sin despeinarse Le mete 5 El Girona Al Shakhtar Es una auténtica Es una auténtica calamidad Lo que estamos viendo Bueno señores Decidme qué pensáis Estoy muy caliente Porque como lo he visto venir Como lo he visto venir Pues claro Ahora toca Ahora toca Hay que ser autocrítico Ahora todo el mundo Se sumará al carro De que esto no funciona De que esto no va Claro No va No va Antes sí que iba ¿No? Antes sí que Revisa los resultados Hombre Y los partidos Que venimos haciendo Toda esta temporada Son todos un drama Pero si ganamos Ganamos a Loporto de Milagro Pero es que nadie se acuerda Que ganamos a Loporto de Milagro Nadie se acuerda De que ganamos a Loporto Que nadie se acuerda Que ganamos al Shakhtar Aquí en casa Casi de Milagro Pidiéndolo ahora Pite en el final Pite en el final Que nadie se acuerda De esto Por el amor de Dios O sea Si al único que le hemos ganado Viene es a Lamberes Ojo Y a Lamberes Los primeros minutos O la primera parte Cuidadito Cuidadito Bueno señores Lo voy a dejar aquí Vamos a ver si Sale Xavi Hernández En rueda de prensa Y nos enteramos De lo que dice Pero verdaderamente Lo considero Ahora mismo Esto es un drama Esto es un lamento Y es un drama Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!